Música Bienvenidos sean todos a un nuevo video Como estan gente hermosa Ya se Ya se lo que van a decir Matias te has desaparecido todo un año No te conocemos desde el 2022 Perdón gente Me tengo que disculpar por Desaparecerme así tan feo Porque Tenemos que tener un trabajo Gracias Yo se que todo este tiempo que yo no estaba Ustedes han tenido problemas amorosos No 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 Bueno si Por eso hoy yo les voy a solucionar Gente hoy les traigo Matias doctor corazón Claro que si Ahora si gente Aún no supero a mi ex El viene a buscarme a mi trabajo Y me hace sentir aun mas triste y confundida A ver a ver amiga a ver Si el chico te viene a buscar Y tu tambien aun no lo superas Por que no se ponen A hablar y a decir Este sabes que Por que no lo intentamos una vez mas no Si tu Si tu no lo has superado Y el todavia esta ahi con Ahi tambien te esta rogando No pues Por que no Por que no intentarlo una vez mas no Te van a llamar la atencion en el trabajo Quien es ese chico que viene cada tarde ahi Y quiere empleo o que Asi van a pensar de tu ex Amo me haces muy feliz amor Amo Yo soy tu amo Oye Desde cuando mi firulais Tiene instagram Hay un chico que me gusta Y me preocupo mucho por el Pero se que el sentimiento No es mutuo Que me aconsejas hacer Pues mandarlo a la ver Eres una vergüenza Para la naturaleza Si el sentimiento No es mutuo Osea amiga A ver Si tu das algo Y el no No lo recibe bien Osea te esta diciendo Que no quiere Algo No quiere algo amoroso Entiende Pues ya mandalo A la ver Ten un poco De dignidad Amiga Ahí no Entiende Matias Ya superé a mi ex Pero tengo miedo De volverme a enamorar Brother Pues felicidades No Osea Has dado un buen paso Por fin lo has superado Pues Si tienes miedo De volverte a enamorar Pues No lo hagas No No lo hagas Solo 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 sigue tu vida Haz lo que haces todos los días Y ahi va a estar llegando Un amor No Y tu tranquila Porque Porque la necesidad De De enamorarte Así rapidito No 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 Mi ultima relación 2020 Me engañaron Ahora no formalizo nada Tengo miedo de lastimarme Te entiendo Te entiendo No El 2020 No fue un año agradable Para nadie Así que Tranquila Respira No No formalices Porque quieres formalizar algo Ya quieres casarte Hoy Seguro tienes 16 años Hoy No 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 formalices De ahí Descansa Respira Así Que todo fluya Que fluya Como la tierra ¿Cómo superar una ruptura amorosa Luego de 3 años de relación? Pues fácil Con 3 cervecitas No mentira Mentira amiga Mentira Bromita Pero si quieres No es broma Si mi novio es de otro país ¿El amor a distancia funciona? Eh Pues depende Depende de que Si ambos están de acuerdo De 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 cumplir ese desafío ¿No? Ese es un gran desafío Ambos de diferentes países Pero se aman ¿Ok? Pues ambos tienen que quedar de acuerdo Tienen que decir ¿Sabes qué? Yo te voy a amar Estos kilómetros que me separan Son puro abrazos y besos Que te voy a dar cuando te vea ¿Cómo supero a alguien que me gusta muchísimo? Pero resultó ser gay Tamare Que triste amiga Que triste ¿No? Eso es tener mala suerte Algo estás pagando amiga Algo estás pagando seguro ¿No? Seguro eres maldita hoy Me gusta mi crush Pero no sé cómo decirle que me gusta Pues fácil Dedícale una canción Ey 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 tú Ey tú Mírame Mírame Por favor Eres mi crush Desde los inicios Yo quiero decirte Que me encanta Tus ojos Tus labios Yo quiero decirte Que te amo Te amo Te amo Amo esa pancita Amo esas piernitas Te amo Eres el chico Más hermoso del mundo Soy gay Me enamoré de mi mejor amiga Pero ella se enamoró De mi mejor amigo ¿Cómo la supero? Pues fácil Tu amigo tiene que desaparecer Dicen que recordar Es volver a vivir Pero también Es morir en agonía Atentamente Platón Mati Extraño a mi chavito Pero se fue por motivos de estudio ¿Qué debo hacer? Extrañarlo Olvidarme de él ¿Olvidarte de chavito? Yo creo que es imposible Porque nadie se olvida a chavito Extrañarlo Puede ser una opción amiga Hola Hace tiempo mi amigo se me declaró Lo rechacé Pero ahora yo me quiero declarar a él Y no sé ¿Cómo? Ayuda Pues fácil Dedícale una canción Oh 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 lo que decía yo no sabía lo que decía me tomé una cervecita como tú sabes yo soy una gallina por eso quiero decirte que esa vez que te declaraste a mí yo quiero aceptarte me volví gay es normal que mi novio hable con sus ex y ande borrando los chats lamentablemente tengo que decirte que eso no es normal eso no es normal yo como doctor te diagnostico infidelidad no sé qué hacer con mi ligue postdata me vinieron ganas de volver con mi ex que procede pues procede a que tienes que darte un buen golpe en la cabeza como que como que te dieron ganas de volver con tu ex o sea a veces te dan ganas y a veces no no entiendo creo que eso ya no es amor te estás obsesionada estás obsesionada con tu ex seguro tu ex se puso mamalón se puso más guapo verdad por eso te da por eso pues por eso te da ganas de volver no por eso te da ganas ya supéralo hoy no ya ya tener un poco de dignidad me gusta una persona y no sé cómo decírselo cómo lo harías tú pues yo con una canción hey tú persona me encantas muchísimo quiero decirte que yo quiero tenerte a mi lado no sabes cómo yo te quiero tener quiero decirte que te amo te amo te amo persona hermosa soy marciano espero les haya gustado este vídeo de matías doctor corazón así que nos vemos en otro vídeo chao chao